Andale Andale ¡Oh, chica! ¡Sasayé! ¡Oh, Nelson! ¡Caima! 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 ¡Megos! ¡Megos! ¡Caima! ¡Caima! ¡Megos! ¡Caima! Tu pato no pase, tu pato no pase, tu pato no pase, tu pato no pase Yo me le pese a ti, yo di que ser mujer yo gato, yo di que gozozo, yo mandé puyo el otro Yo es mi amigo, ahora con cito, eh, tu pato no pase, yo pido a que maqueno peco que yo mace Ah, me caga Mon el son, artisti invité Tu pato no pase, 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 tu pato no pase Upa, 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 U ¡Suscríbete al canal! 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 Seba, seba, seba de momento, de zozó Piada, 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 piada Juan Pussori, a la de salada Juan Pussori, a la de salada Ansieto Soperebelo 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 Perebelo 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 Andale ¡Vamos! 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 Música 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 Música